En una ocasión ingresó un loco al manicomio y cuando llegó el médico lo llevó dentro de un cuarto que había y le dijo, señor, le tengo que hacer una pequeña entrevista. Le dijo, dígame el nombre suyo. Y él le dijo, mi nombre es Enrique Pérez. Y él dijo, muy bien, Enrique, muy bien. ¿Es la primera vez que usted ingresa a este hospital? Y el loco le dice, sí, sí, esta es la primera vez. Y el médico le dijo, sí, sí, porque de verdad, de verdad, su cara no me es conocida. Y él le dijo, pero míreme bien, míreme bien, usted no, esta cara no se acuerda de algo. Y el médico le dice, caramba, no, no me acuerdo, ¿de qué más o menos usted me está hablando? Yo soy el muchachito que en aquella ocasión, a los 10 años, jugó 14 juegos de ajedrez con 14 jugadores diferentes a la misma vez. Y el médico le dijo, wow, a la verdad que no, 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 no sabía de eso. Pero cuéntame, me imagino que eso tiene que estar en el libro de Guinness, ¿verdad que sí? Y el loco le dijo, ¿qué es en el libro de Guinness? En el libro de mierda que está, si los perdí todo. Había una vez una pareja que estaban así por la mañana en su casa, en la cama, y de momento, prrín, suena el teléfono. Y el hombre se queda mirando y le dice a la mujer, mira, si es para mí, dile que no estoy. Y ella dice, hello, el marido mío está aquí, sí, y colgó. Y él le dijo, caramba, la verdad que tú no sigues intrusiones, te dije que dijera que yo no estaba aquí. Y ella le dijo, no te preocupes, la llamada no era para ti, era para mí. Y él le dijo, ah, ok, entonces sí. Chau. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Gracias!